¡Fuera! ¡Junto! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Esto funcionará! ¡Encontré algo! ¡Lo siento! ¿Qué nos pasa, Freddy? ¡No lo sé! Podríamos tener un muy buen equipo, como la mantequilla y la jalea. ¡Tranquilo, Octavia! ¡No me sorprendimos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Because he looks so cute eating, papas! ¡A ver, comete tu burrito! ¡A ver, cómo se come! ¡Mmm! ¡Qué job! ¡Ya, tus pantuflas! ¿Qué hiciste con tu burrito? ¡Ya, tus pantuflas! ¡Ya, tus pantuflas! ¡Oh, mis gatos! ¡Oh, mis pantuflas! ¿Cómo does papas eat a burrito en mamas? ¿Es that supposed to be a breakfast bowl? No carb. ¿Don't eat the tortilla? ¡Oh, mis pantuflas! No 파란 oreja. ¿Por qué? ¿Con quieres ir aophobos? ¡T check those Hourers! ¿Por allá? ¡Por allá! ¡Gracias! J—! ¡Van a chilli, tiene una biblia en baile! ¡Tickle, ¡h-h-p-t-t-t! Pepe-p-t-te! ¡Qu нормita! ¡Ya, tus pantuflas! ¡Gracias!